Y ahora sí, acaba el partido, el Barça es campeón de la Champions, el Barça conquista su segunda Champions para secarse definitivamente las lágrimas de Turín, para consagrarse como un equipo de época por su capitán Alexia Putellas en el año más difícil de su carrera, por los récords del mundo, por todo y por mucho más el Barça es campeón de la UEFA Women's Champions League La verdad es que han realizado un partido muy complicado desde el inicio donde han estado por detrás del Mercador y ahí se ha visto reflejado la experiencia de la que hablábamos todos y creo que es justo y merecedor ganador Banderas en todo lo alto, Andrea en la grada del FC Barcelona y lágrimas, lágrimas de alegría y de liberación de sufrimiento también por lo que ha sucedido en la primera parte y por recordar lo que sucedió en Turín